Ah! No! Que Paso Rey! Cámbiate al otro Cámbiate al otro Más que le quiero dar un cago en el trip Hey no Coge Juan No choques jajaja No! No! ¡Vamos! ¡Hasta te impulsas mija! Andes, tienes... Andes, tienes que ir yo dos fotos ¿Qué es eso? ¡Dale, pibia, dale, dechalo, respetes! ¡Aquí no me subo en eso! Tiene que estar ya que entra abajo... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja! ¡Oh, no! ¡Ay! Ahora soy la presa. Después de 20 años, después de 20 años, después de andar allá en las montañas, después de andar en el hotel de los más bucosos de Denver, aquí a los carritos chocones de la natera. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Corre! Estuvo bueno de chocones. ¡Corre! 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 ¡Saluda a la banda! ¡Eh! ¡Corre! 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 ¡Corre!